Vamos a complacer con la cumbia de los borrachitos, Siboney, a cargo de Ecuador, a luces. ¡Ay, caramba! ¡Va de Bolivia! ¡Olivio Mayor! ¡Va de Chinito y un! ¡Ese guasazo! ¡Ese la canción del Cali Rumba! ¿Y qué tiene? ¡Sumbre! ¡Ajá, ajá! ¿Qué tiene? ¡Me llaman el borrachito! ¡Palo sin separar los goleos de Zacatejo! ¡Mariana Rodríguez de Bermayín! ¡Pinche guay! ¡Vamos, dice! ¡Chíngate un saludito! ¡Señor Jesucristo, Padre mío! ¡En ti confío! ¡Cuida lo que es mío! ¡La Virgen María protege nuestra metomanía! ¡Van y los matos, compa! ¡Ale! ¡San Felipe, NTH! ¡El Cali Rumba! ¡Sapo, crema, el Choros, joder! ¡El Osito, Quimaría! ¡Para el Chino es el Conejo! ¡Toma la CDL, payasitos del infierno! ¡Toma la tubaleta! ¡Malditos Másquez! ¡Luisito Chúntanos! ¡Allí en contra! ¡Tiritas! ¡Killard, boy, del viejo Javi! ¡Y las chicas con! ¡Las chicas de Gensales! ¡Rechazados ser y los hermanitos Másquez! ¡Killard, boy, del viejo Javi! ¡Para allá, los coquitos de Giori! ¡Samuelo y Guajaco! ¡Santocho! ¡Diño y fresas! ¿Cómo dicen? ¡Diños Perea! ¡La Mano, Sinoro y el Gato! ¡Soliditos Hiponés! ¡Dián Bolívar a las razas! ¡Dián los que da la Santa Fuente, nos protege! ¡Diños de cristal a Santa Fuente! ¡Ese gusto! ¡A los cantais ochenta, el gato, el chico! ¡Alucín! ¡Tusa! ¡A el diófasejaro y el chino! ¡Alonso, el loco, el panche, el piqui! ¡Caballo, el charal! ¡Lichi, Mosque, Manuela! ¡El pantera! ¡Chuy! ¡Sinatoi! ¡El público en Solidera! ¡Esa! ¡Para mí, chamaco, León! ¡Para mí, chamaco, León! ¡Para mí, chamaco, León! ¿Qué estás viendo? Concéntrate Hoy está el 2020 que nos busca en la cabina Todos los locos han acercado Sabor buffer, polo chelo Y dice Soy simbolero de corazón El señor López ¡Sabroso! ¡Qué bonito baila Santibéye! Siempre guapa, siempre bella ¡Sabroso! ¡Para Gerardo Espinosa! Ya llegó la raza de esta palabra, México Polibio Mayorga ¡Vámonos! Cuando venga esta palabra le ponemos... ¡Locos! ¡Puro caballos! ¿Qué dice? Llegó la beñadita nueva Para Rubén ¡Para Rubén y Claudia Domínguez! ¿Qué cosa? ¡Ese panino! ¡Muñecos de la quinta! Sonidos y boneyes ¡Muy buen rollo! Oye, qué sabor Así la toca, boludo, Mallorca La villana andaba Allá, cabritos Son 40 Oye, dos años, 20, 20 Que lo buscan en una cabina Para los abuelitos, Mallorca Y ahora que el gobierno de Mallorca A progreso Ecuador Mira qué bonito goza la raza Igualitos, güey Eche nadie roma Se va Acá va Ahí Qué bonito Esa es la música que llegó desde Ecuador República Sonidera TV El gato allá en la cana El gato allá en la cana Para el gato allá en la cana